Juan Manuel García Juan Manuel García La fama rica de la historia Que voy a hacer historia vircula Sensato pa' que la conozca Viste todo el mundo Sensato del patio Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Si era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula, lula Ay, Mr. Policeman I don't want no trouble I just wanna drop my jiggalate Down to the floor Hey, Mr. Policeman Why you wanna holla at me? I just wanna drop my jiggalate Down to the floor No arrest but my mind jiggalate No arrest but my mind jiggalate No arrest but my mind jiggalate Down to the floor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.